Se puede decir que Rosario respira teatro desde los primeros asentamientos de inmigrantes. Uno de los principales esparcimientos de los trabajadores del ferrocarril, el puerto y las industrias de principio del siglo XX era disfrutar de las representaciones teatrales. Comenzamos este recorrido por las salas de Teatro Rosario. Teatro Independiente y Teatro Ander son definiciones que escuchamos frecuentemente en la ciudad. No es necesario ir a las grandes salas para disfrutar de una buena propuesta teatral. Acá estás en contacto con el actor con mucha cercanía, se logra un clima y una intimidad y una complicidad con el espectador. Los espectadores cuando vienen, nosotros decimos el público general, al principio por ahí nos causa gracia porque llegan a la puerta y dicen, acá es el teatro. El Teatro Independiente ha nacido en estos espacios alternativos, ha crecido en estos espacios que son como distintos. Por supuesto, los tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando también nuestras propuestas estéticas, pero son lugares mucho más, diríamos, atractivos para también el director de teatro. Un tema recurrente entre los directores y elencos rosarinos es que existe una multivariada oferta de propuestas y no una igual cantidad de salas que las contenga. Las salas independientes creo que nos llegamos a 10, intermedias, bueno, particularmente nosotros somos una, habrá dos, corteando Arteón, que tengan movimiento continuo. Y las grandes son inalcanzables, las privadas y las estatales que debiera ser abiertas son más que inalcanzables. Estamos en una de las pocas provincias que los teatros provinciales y municipales están cerrados a la comunidad. Los primeros antecedentes en salas son el Esperanza, el Olimpo y el que aún hoy conocemos como la Comedia Teatro Municipal, que si bien es escenario de diferentes propuestas artísticas, locales y nacionales, en él no se llevan a cabo prácticas que a personas del circuito teatral les gustaría realizar. Acá es una de las pocas provincias que no tenemos ni comedia ni teatro independiente, estatales, donde los actores, directores y staff teatral no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo salariado y los teatros en Rosario, sean municipales o provinciales, son inalcanzables para el teatro independiente. Inalcanzables por una política de gestión en la cual no se abre. Y si de salas hablamos, la idea de todo dramaturgo es verlas llenas. Para los directores existen dos clases de público que moviliza al teatro independiente, el de amigos y familiares y el genuino, el público en general. El público viene cada vez más. Lo que necesitamos hacer es un trabajo mayor de difusión, porque los lugares donde trabajamos que son, diríamos, casonas reformadas, recicladas, cuando el público los conoce ve un atractivo muy interesante. Entonces, con respecto al público en genuino, no hay por qué la política de publicidad, de promoción a nivel análisis dentro del proceso de producción, no está ni estudiada ni desarrollada dentro de los elencos independientes de teatro, es un problema nuestro. Y después, si están cerrados los teatros locales, más cerrados están los medios de comunicación para difundir, de alguna manera, a bajos costos, el producto de uno. Entonces, se hace difícil llegar a la gente, por lo cual la gente no viene. Como alguna vez un dramaturgo dijo, en una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es el signo visible de cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!